bien señoras y señores aquí estamos de vuelta con matinal a las siete y treinta y seis de la mañana damos la bienvenida al diputado Radamés González vocero de los legisladores del partido revolucionario dominicano en la Cámara de Diputado Ana Mercio Taño un servidor vamos a conversar bienvenido caballero un placer muchas gracias por brindarme la oportunidad de dirigirme al pueblo bueno antes que antes de comenzar con la entrevista vamos a decir que falleció la señora Nuri Jacobo Viuda Espinar que es la madre de Flavio Darío Espinal y Rosario Espinal y Juan José Espinal y Juan José Espinal y que la están velando en Santiago de los caballeros así es en nombre nuestro equipo pues un abrazo solidario a la familia Espinal así es diputado hay muchas cosas de por medio en el Congreso Nacional y muchos temas que están pendientes usted vocero del bloque de diputados del PRD cuáles son las iniciativas que tienen ustedes en carpeta ahora mismo mira primero reiterar el agradecimiento y también unirme al dolor que embarga la familia Espinal nosotros como diputados del partido revolucionario dominicano hemos decidido tener una agenda legislativa la cual hemos venido discutiendo a lo interno de nuestro partido y la que pondremos en conocimiento de los demás partidos a ver cuáles se unen a nosotros por una cantidad de leyes que nosotros sabemos que se hace necesario sean aprobadas pero sin embargo el tema principal en este momento es que iniciado este nuevo periodo constitucionalmente tenemos fecha límites para la cogencia de algunos de algún gestamento de poder es el caso de la cámara de cuenta específicamente en lo que tiene que ver con la cámara de diputados nosotros nos aproximamos a tener una primera sesión de trabajo ya el próximo miércoles donde se iniciará el proceso de recogencia de la terna que deben ser escogida y discutida discutida y escogida en la cámara de diputados y luego nosotros entonces pasarla al senado de la república el senado la ratifica no el senado escoge a los miembros de la terna que nosotros enviamos deben ser cinco terna diferente para coger el primero para no para escoger el que el senado entienda de uno de los tres de cada terna entonces en en otras palabras el senado tendrá 15 posibilidades para escoger cinco miembros nosotros este miércoles ustedes comienzan ese proceso no el miércoles la primera sesión donde se anuncian la conformación de las comisiones e inmediatamente la comisión de cámara de cuenta tendrá que comenzar a recibir ya propuesta de de posibles candidatos diferentes partidos políticos han emitido la opinión de que sean personas no partidistas que integren no solamente la cámara de cuentas sino los demás organismos que tienen la responsabilidad y de altas cortes y ese tipo de cosas el prm se ha se ha tomado la delantera se dice que hasta hay una lista que andaron dando sin embargo para los legisladores del partido revolucionario dominicano aliados el pld en en las pasadas elecciones hermanitos ahora que se quieren cómo se va a hacer cuál es la posición de ustedes qué ha dicho el presidente de esta organización para elegir estas ternas mira lo primero es que nosotros como perredistas tenemos nuestra propia agenda eso queremos dejarlo bien claro fuimos a unas elecciones unido al partido de la liberación dominicana pero nosotros somos el partido revolucionario dominicano en segundo lugar nosotros creemos igual que la mayoría de la sociedad dominicana que las personas que vayan a ocupar la cámara de cuenta la junta el tribunal superior también ser personas con peso moral específico esto no significa que no tengan que ser de un partido político mire hay veces en la propia junta hay jueces que fueron propuestos por partido político que nadie puede criticar el buen desenvolvimiento que han tenido en la junta central electoral y es muy difícil en un país como el nuestro usted salir a buscar a alguien que de alguna manera en algún momento no haya tenido una simpatía política que es lo necesario que lo correcto que el justo bueno que las personas que se vayan a designar en esa posición tengan niveles de responsabilidad que todo el pueblo sepa que son gente pulcra que son gente que no van a dejar variar una posición que puedan tener porque sean de un partido porque sean de otro cuál es el procedimiento para usted de comenzar a escoger nombres para la cámara de cuentas reciben postulaciones de partidos de la sociedad civil o son los mismos legisladores que llevan los nombres con la persona va a ser miembro de la cámara de cuentas lleva su currículum y entonces la comisión tiene un plazo para estar recibiendo a todo el que se postula luego la comisión comienza una serie de entrevistas pero entonces no van a tener vida si es así y ya comenzaron a llevar los currículos no no podría no podría decir me imagino yo que a partir de esta semana sin embargo a nivel de su organización política no han recibido ustedes los currículos o los resumés de algunos de sus compañeritos no 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 que tengan esas aspiraciones no 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 quizá alguien ha manifestado su intención de ser parte pero no la comisión para recibir eso tenemos 60 días para eso yo imagino que la comisión está lista tiene 60 días para recibir no nosotros tenemos 60 días para definir eso para definir las ternas correcto la 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 comisión normalmente trabaja diario en el momento que inicia el proceso de entrevista porque es un trabajo alto y dónde están esos requisitos si yo quiero buscar pertenecer a la constitución y en la propia ley y puedo llevar mi currículum a mí lo que me gustaría saber el procedimiento sí entre usted y yo no es que es así los cinco que están arriba en las ternas por casualidad son cinco miembros que hay que escoger ahora son cinco miembros de la cámara de cuentas en los pasados que se han elegido las últimas cinco ternas los cinco días arriba tan seguro no 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 la última vez fue así claro que sí yo los recuerdo no necesariamente no necesariamente los primeros cinco se van el senado el senado el senado tiene la potestad de la escogencia de los miembros de la cámara de cuentas que ustedes tienen que elaborar las ternas cuáles otros proyectos tienen ustedes en carpeta mire el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo que es un proyecto que venimos trabajando de hace mucho tiempo y que el presidente de la república lo abordó en su discurso del pasado 16 de agosto el proyecto de ley de transporte el instituto el instituto el instituto el instituto de la república lo mencionó en su discurso el proyecto de ley de agua es un proyecto que hay que retomarlo y no hay que repetir pero por qué no repetirlo el problema de la ley de partido político y la ley electoral o sea son cinco de los principales proyectos que nosotros pensamos tenemos que hacer todo lo humanamente posible para que en los próximos días comiencen a trabajarse pero así como usted dice una propuesta en la mayoría de los proyectos que menciona del presidente Anilo Medina pero como organización política como partido revolucionario dominicano que dicho sea de paso ha mermado bastante la presencia de esta organización cuáles son los proyectos los planes que ustedes tienen que nosotros al final podamos valorarlo como aportes de esa organización política es que es que su proyecto nosotros fíjate nosotros el proyecto de ley de partidos políticos todos los partidos llevaron al congreso una propuesta pero el más el que estaba más acorde con lo que después propuso la junta central electoral fue el que propusimos nosotros los prdistas o sea eso está de moda pero la verdad es que el proyecto que tenía más parecido al que propuso la junta fue el que nosotros propusimos es un proyecto nuestro el proyecto de ley de ordenamiento territorial y uso de suelo es un proyecto de nosotros también el proyecto del intran y demás quizá no sea un proyecto directamente de nosotros pero con lo que nosotros como partido nos identificamos por la necesidad que se tienen de esos proyectos porque hay dos proyectos uno que sometió la junta y uno que sometió en los partidos no cada partido hizo una propuesta y la junta hizo una propuesta entonces el nuestro el que sometió nuestro partido es el que más se parece al que la junta central electoral sometió y si usted le pregunta a casi todo el que ha visto los proyectos entiende que el que está más completo de todo para no darnos a nosotros esa ganancia de causa es el que sometió la junta central electoral es el que está mejor es el mejor de todo eso es lo que ha valorado correctamente así es yo espero que esa coincidencia puedan transferirse ya en cosas reales para que en un corto plazo nosotros vamos a tener una ley de partido político siempre le tienen miedo y yo pienso que es por lo siguiente la ley a pesar de que algunos indican que es por el problema del uso de los recursos del estado que es uno y es importante pero también que la ley le va a dar cierto control a los partidos políticos que en este momento no lo tienen lamentablemente la cúpula de los partidos políticos actúan a veces como quieren sin reglas y entonces nosotros tenemos que hacer una ley en la que los militantes de los partidos políticos tengan su deber pero también tengan su derecho y que por cualquier razón la dirección de un partido no pueda hacer lo que quiera en un momento determinado con esos militantes entonces yo pienso que ahí es que básicamente está el problema de la ley de partido político solamente la dirección solamente la dirección les tiene un miedo a usted como político no le dan ningún temor a esta ley por lo menos a mí no me da ninguno no pudieran quizá decir lo mismo otros legisladores que pertenecen a otra fuerza política que después de estudiar mucho cualquier proyecto finalmente hacen lo que el partido lo manda a hacer ese no es el caso nuestro el PRD hasta este momento lo que ha hecho es que discute con los legisladores y lo que salga de esa discusión de los legisladores es lo que finalmente el partido decide hacer por lo que yo particularmente no tengo ese miedo hay un tema que es para nosotros los diputados en muchos casos es difícil abordar que es otro tema que tendrá que discutirse en el marco de la ley electoral y es el tema del voto preferencial el voto preferencial sin lugar a duda en su momento ha jugado su papel sin embargo uno de los principales problemas que tienen los partidos políticos hoy es el voto preferencial el método de escogencia de los candidatos a diputados y si a eso usted le agrega que por cualquier razón se estableció una ley del voto preferencial que dicho sea de paso involucra a que en las próximas elecciones del 2020 también los regidores sean electos con el voto preferencial evidentemente que estamos ante una situación que va a tener mucho problema es más en estas elecciones al margen de lo que pudo haber dicho el partido revolucionario moderno y demás con relación al proceso eleccionario fue claro bastante claro quien ganó las elecciones en la presidencia de la república y fue claro quienes ganaron la senaduría en cada una de las provincias donde estuvo el problema que hasta el último momento hubo problema con los diputados por el método de elección de los diputados entonces yo pienso que eso también tiene que buscárselo una salida al voto preferencial debe buscárselo una salida pero además normalmente el voto preferencial no necesariamente gane probablemente el que más simpatía tenga probablemente gane el que más capacidad de inversión económica pueda tener por eso en los últimos periodos usted ve mucha gente que no tiene raíces en los partidos políticos y que son legisladores entonces yo pienso que eso también los partidos tendrán de alguna manera que prestarle atención bueno hay los diputados, muchos diputados lo que hicieron fue que pusieron senadores así es, así es por la situación del voto que hay así es, así es porque hay senadores que no sacaban nada correctamente pero los diputados lo llevaron y hay senadores que no pasan por la demarcación donde tienen que buscar los votos porque tienen quizás diputados que van a hacer el trabajo para conseguir sus votos y al mismo tiempo sumárselo a ellos ¿y cuál es el punto más contradictorio, el que usted podría decir que es el nudo en el proyecto de ley de partidos? desde mi punto de vista los dos que mencioné primero el problema de la utilización de los recursos del estado en la campaña política y segundo las restricciones que la ley tiene llamado a ponerle no solo al presidente sino a los presidentes de los partidos políticos a las cúpulas de los partidos políticos ahí es que radica todo o sea, los que deciden con el dedo ya no van a poder hacerlo ahí es donde está el truco más o menos, no exactamente así pero más o menos o sea, él de la ley le va a quitar el poder que pueden tener las direcciones de los partidos de estar señalando con el dedo eso fue lo que yo dije más o menos pero también le pone la ley de partidos le pone limitaciones al poder ejecutivo sí, sí, claro por eso dije el presidente de la república y los presidentes de los partidos y yo no quiero echarme nada con ningún presidente con las cúpulas de los partidos no, cuando se está en campaña no se puede echarse nada no, no, no y más cuando la alcaldía están ahí no, yo pienso que no que eso tendrá que llegar un momento en el que democráticamente cada uno de los que pongamos lo que podamos aspirar a una posición bueno, tengamos que adaptarnos a la democracia usted está en campaña mira, yo no estoy en campaña pero lo que somos políticos y vivimos en la comunidad que nos elige que nos elige, perdón evidentemente que siempre estamos donde la gente nos ve y siempre estamos vinculados con la gente y eso no es más que campaña no, no, no yo no me refiero a la parte de la diputación cuando le hago la pregunta es refrescándome la memoria como su municipio supuestamente fue uno de los que encontraron el cabildo saneado todo estaba organizado incluso el dinero de la regalía de este año ya está ahí reservado entonces me llega a la cabeza de saber si usted está o no en las aspiraciones pasado el 16 de agosto no, hoy estamos a 30 14 días que yo mejoramente como diputado y no está en eso no, no, no a 30 o a 29 a 29 a 29, 13 días y más y más si tú acabas de decir como dijo el honorable alcalde de ese municipio que ahí todo está bien entonces ahí está todo bien y no se le debe a nadie y todo está organizado entonces imagínate de qué forma yo pienso yo pienso que no que no es tiempo todavía de hablar de aspiraciones aunque se hagan trabajo no, los trabajos yo los hago permanentemente eso es lo que me ha dado la oportunidad de yo poder repostularme tantas veces es porque yo permanentemente estoy vinculado con la gente ¿cuánto periodo usted lleva ya? bueno, iniciamos el cuarto ahora ¿el cuarto? cuarto periodo, sí ¿ya pronto usted va para las medias y fuera en educación? yo pienso que que ya que ya está bueno eso sí yo pienso que ya está bueno voy a cumplir cuando concluya este periodo 18 ¿ah, pues usted va a ser mayor de edad? mayor de edad en la posición de diputado ¿verdad? entonces yo pienso que ya es tiempo de que nosotros podamos abrir otros espacios a mí siempre me ha llamado la atención ¿aspiraría senador? no, no hay que esperar hay que esperar hay que esperar no, pero se lleva cuatro o qué sé yo no, porque usted sabe que la alcaldía lo coquetea no es que él quiere me acaba de decir es que lo pita es así no, no, no lo que pasa es que cuando usted tiene tanto tiempo en una posición cualquiera entonces tiene el deseo de seguir creciendo y mucho más en política pero la política no es lo que yo piense hoy para cinco para cuatro años es lo que en el momento aconseja la circunstancia da deseo después de que usted tiene tanto tiempo siendo diputado mirar hacia la alcaldía y le hago la pregunta porque muchos de sus compañeros hoy ostentan esa posición bueno yo te decía hace un tiempo que yo he estado estrechamente vinculado a los temas municipales sin embargo hoy yo no pudiera decir que mañana aspiraría ni una cosa ni la otra pero todavía no es el momento de hablar de eso diputado nosotros grabamos los programos diputado gracias por conversar con nosotros gracias a ustedes y reiterar nosotros a pesar de que nos disminuimos nos disminuimos un poco en términos de la cantidad de diputados que tenemos ahora tenemos 16 pero esos 16 estamos actuando de manera unificada que lo que diga uno tendrá que ser lo que digan los 16 muchísimas gracias gracias por estar aquí a ustedes amables telespectadores continúen con la programación normal de telemicro canal 5 de telemicro que los no 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 no